Escapan de la violencia y de la dramática situación económica y social que padecen. Son niños procedentes de México y Centroamérica que llegan a Estados Unidos, muchos de ellos sin familia. Una iniciativa en Nueva York les espera con mucha literatura. El año 2014 quedará para siempre marcado con récords sin precedentes en el número de niños que, sin familia, cruzaron la frontera de Estados Unidos procedentes de Centroamérica y México. Los niños que vienen, que están cruzando la frontera son de Centroamérica, algunos también de México. Están aquí escapando la mayoría de violencia en Centroamérica, también malas condiciones económicas. La motivación principal para mí, porque yo lancé la campaña de Recaudar Libros, es porque yo sé, como una persona que le encanta leer, que desde niña siempre ha tenido un libro en sus manos, yo sé lo que es el impacto de una historia, de un cuento. Si una persona se siente sola, si una persona no tiene a nadie, con una historia o con un cuento se siente que no está sola. Muchos de ellos están ahorita detenidos por todo el país, en albergues, donde están solitos, viviendo en cuartos con otros no conocidos. Y con esta iniciativa se han recaudado 1.531 libros que ya han sido distribuidos y están en las manos de los que más la necesitan.